¡Hola! Hoy mostramos nuevos Funko Pop de mi colección. Aquí podéis ver los anteriores Funko Pop que ya mostramos y que podéis ver si queréis los vídeos en el canal. Comenzamos con Spider-Man, el personaje más conocido de todo el universo Marvel. Aquí con el traje Iron Spider, aparecido en la película Infinity War, que se lo proporciona Tony Stark para poder respirar en el espacio. Sus colores clásicos azul y rojo están más oscurecidos e incluyen líneas doradas. Por la parte delantera, las líneas doradas crean el símbolo de la araña. Por la parte de la espalda, viene el rojo. Su mano derecha hace la forma para lanzar su telaraña. E incluye cabeza, Babelhead, como todas las figuras Marvel. Kratos, protagonista de los videojuegos Ghost of War, en su versión nórdica del Ghost of War del PlayStation 4. Ahora luce barba en vez de perilla. Se aprecia muy bien la cicatriz de su ojo, las marcas de ceniza en su cuerpo. Y su vestimenta es más acorde al clima en el que sucede la historia. Y porta en sus manos su nueva arma, una hacha llamada Leviazán. Y por su espalda, se ven objetos que porta en su cinturón. A qué nuevos dioses le tocará enfrentarse en futuras aventuras. Wonder Woman, una de las personajes más poderosas del universo DC. Este Funko es de la película La Liga de la Justicia, interpretada por Calgadot. Está muy bien esculpido el cuerpo y con infinidad de detalles. La diadema en la frente, el lazo de la verdad en su mano, la espada en la otra mano, sus muñequeras que le sirven para defenderse o atacar. En su traje, se aprecia su símbolo en el cinturón y lleva su escudo colgado a su espalda. Próximamente, la veremos de nuevo en acción en su nueva película en solitario. Son Goku, de la primera saga de Dragon Ball. Solo por su característico pelo, ya se identifica nada más verla. Viene con su primer kimono azul, antes de ponerse en naranja, ya más reconocido. Porta su bastón mágico y está subido en la nube quinto, con la que se desplazaba antes de hacerlo volando. Y viene con su cola Saiyan, con la que se transformaba en un poderoso Osaru al observar la luna llena. Es uno de mis funkos favoritos. Y terminamos con el Funko Pop de Iron Man. Este, en concreto, pertenece a la película Civil War. Lo que mola de este Iron Man es que lleva el casco abierto y podemos ver a Tony Stark y le da un toque diferente, pues el cuerpo es idéntico a otros funkos de Iron Man, con los cambios de colores en la armadura, si es una versión u otra. Y con Babel Heads, que a mí, personalmente, no me gusta mucho, pero que incluyen todos los personajes Marvel y Star Wars. Aquí veis los nuevos 5 Funko Pops que os hemos enseñado en este vídeo. Y en próximos vídeos os enseñaremos más. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!